Hoy vamos a hacer un vídeo sobre 10 personajes históricos. Me acaba de pasar la lista Pau ahora mismo antes de grabar para apuntar aquí una pila de libros de buena bibliografía sobre ellos, pero yo no sabía qué personajes eran, así que va a ser muy fluido esto. Es un nuevo formato, pero yo creo que puede gustar, así que por eso he aceptado. Así que ¡vamos a ello! Bueno, Roberto, mi idea de este vídeo es que puedas decir opiniones que sé que tienes, pero mucha gente lo conoce, porque en realidad a Robert le gustaría hacer más vídeos de historia, a mí también, yo creo que es una cosa que a la gente le gusta mucho, y lo vamos a hacer en un formato ligerito, pero que además va a sorprender, yo creo que va a sorprender. Vamos a ir mezclando épocas, a veces coincidirán algunos autores, a algunos personajes, en otros no, pero bueno, vamos a intentar hacerlo dinámico, y dejad en los comentarios si queréis que hagamos más vídeos como estos y qué personajes queréis que hablemos. Yo quiero decir una cosa, que un personaje me parezca fascinante no significa que concuerde ideológicamente con él. Porque hoy Pau ha hecho esto, pero el próximo día me puede preguntar por el pintor austral, por gente así. De hecho... Vamos a hacer más versiones, si va bien, se puede preguntar de gente que puede ser muy contraria a mi ideología, pero que yo reconozco las cosas positivas o las que veo en cada persona, independientemente de la posición ideológica que tenga, o incluso del papel histórico que haya cumplido en algunos casos. Eso es. De hecho, no ha entrado en esta lista de milagros. Bueno, vamos a empezar. Roberto, voy a empezar por un mítico que además sale en todos tus vídeos, pero la gente a veces ni lo sabe, que es Alfonso VIII. Mucha gente conoce tu opinión sobre él, pero a mí me gustaría que hicieras un poco un resumen de qué piensas de este personaje histórico. De hecho, fíjate si me gusta, que yo tengo una sección que se llama Episodios Históricos y he hecho el primero de las Navas de Tolosa, entre otras cosas por él, y hay uno de ellos que es solo de él. Históricos. El caballero. Y a mí es un personaje que me apasiona. Porque muchas veces se critica y se juzga a la gente desde otra época y no se dan cuenta de que en el medievo, vamos a decir, español, porque sí que era el medievo español, la imagen del rey estratega, como era en el Imperio Romano, de que se valoraba más la capacidad estratégica, la persona que estaba pensando detrás del ejército, que esa visión más germánica, que es de influencia germánica, obviamente, por los visigodos, de rey guerrero. El rey iba el primero al combate. De hecho, por eso hay casos en los que moría el monarca y hoy en día cuando vas a clase en la universidad te dicen hay que ser estúpido para que... Ya, pero es que era lo que había que hacer. En esa época era lo que había que hacer para que la gente te siguiera y pudieras tener la posición que tenías. Entonces, juzgarlo con los ojos de ahora, eso sí que me parece absurdo. Incluso coetáneos a Alfonso VIII, que sí que le querían ver más como un príncipe romano que como un rey guerrero germánico, él quería ser un rey guerrero y a él le gustaba ir a batallar y si no lo hizo más es porque tiraban de él, sino desde luego que lo hubiera hecho. También, por ejemplo, pasa mucho con los Borgia, que no, es que Maquiavelo dijo, felicidades por Maquiavelo, pero la figura es muy interesante y lo que consiguió, aunque terminara fracasando por cuestiones ajenas también a él, también lo es. Entonces ya desvalorar a un personaje, por eso lo único que habla mal es de la persona que está diciendo eso y haciendo ese análisis, porque para mí eso no es ni un análisis. Alfonso VIII es el rey guerrero medieval por excelencia, de la península y si no fuéramos tan acomplejados con nuestra historia y no estuviéramos con tantas tonterías constantemente, sería como Ricardo en Inglaterra. De hecho, Ricardo en su cruzada fracasa y Alfonso en la suya triunfa. Entonces yo creo que las películas que hay de Ricardo Corazón de León, que nos han metido hasta en la sopa desde pequeño, pues nos deberían de meter las de Alfonso VIII, que para mí fue más prominente. Después es que el mundo anglo se vende muy bien, pero la importancia que tiene la batalla de las navas de Tolosa, aunque ahora desde la historiografía se intente menosvalorar y pisotear. No, en realidad el Imperio Almohade no fue para abajo por la batalla, sino por problemas internos, económicos, sí, obviamente, pero perder de repente al ejército más poderoso que tienes, que se subleven en sitios, que se atrevan a confrontar contigo, que el propio califa termine asesinado por esta derrota, incluso en sus propias fuentes. No, es que solo consiguieron avanzar hasta no sé dónde. El avance que hay hasta 1248 es por otras cuestiones. No hubiera habido. O sea, es que si esa batalla se hubiera perdido, no se hubiera desarrollado el proceso de reconquista, que a mí sí me gusta usar el término, en el sentido de reconquista cultural, del espacio cultural y político, no se hubiera dado como se dio. Y es que es algo evidente, es algo evidente, porque de hecho, cuando luego con Alfonso IX, los hijos que tiene, como cuando se unifica la hija de Alfonso VIII, se casa con Alfonso IX, se invalida el matrimonio, pero la cosa es que uno de los hijos que sale de ahí termina siendo el unificador de nuevo, de Castilla y de León. Y pensar que eso no tiene importancia. Ya. Es que es de risa. Es patético. Entonces yo tengo aquí una revista, Desperta Ferro siempre me ha gustado mucho, pero últimamente, desde que estoy profundizando en esto, me da cuenta de que dan un poco manga ancha a todo, lo que ellos llaman todas las corrientes historiográficas, pero claro, es que hay corrientes historiográficas que es... Se llama así, no estoy haciendo un vídeo Soen ni nada, pero son estilo puto Miquel. Sí, va a ser solo. Darle algo de pábulo pues me parece terrorífico, o sea, a mí no me parece bien, la verdad. Ya. Es que es... Son los antiguos franquistas, historiadores franquistas, que era lo que diga el generalísimo, son exactamente igual, pero con otra gente. Con la progresía. Si hubiera vivido el franquismo, serían los más franquistas. Sí. La transición hubieran sido los que más de Adolfo Suárez. y ahora serían de Pedro Sánchez. De hecho, ¡ay, sorpresa! Lo son. Es un poco así de los que están ahí en el entorno del poder. Esta revista está muy bien, de Desperta Ferro, el especial de la Navarra de Tolosa. Yo sí que recomiendo comprarlo, pero yo, por ejemplo, tú ves el penúltimo capítulo, bueno, el capítulo, el penúltimo artículo, que es la batalla de las Navarra de Tolosa, y te vas al final, donde el triunfo cristiano, fracaso musulmán, y ves las conclusiones y lo que dice, etcétera, y te vas al último, que es un propagandista del régimen, un tal Javier Albarrán, de la Universidad Autónoma, y ves lo que dice, que es como una cosa y lo contrario, y todo para quedar bien, pues desmerece la revista. O sea, a mí este personaje desmerece la revista. Y no me voy a poner a hablar del libro que ha sacado Desperta Ferro de la Reconquista, porque hay un señor muy enfadado, que además se mete con el comunismo, pero da igual, yo se lo perdono. Un segundo que lo busco. Hay un señor que se llama Armando Vesga Marroquín, que me declaro fan incondicional de este hombre. Que su artículo se llama En defensa de la Reconquista, que yo creo que lo que dice es, pero certero no, lo siguiente, de hecho tiene dos libros sobre el origen de España, por lo menos que haya visto yo aquí, y me los voy a comprar y me los voy a leer por el respeto que me ha creado dentro de la excepción que ha sido este libro, el aporte de este hombre. Y David Porrinas, que es el del libro del CID, que voy a recomendar, que me gustó mucho, él hace una descripción de como las corrientes y yo creo que ahí, no sé, creo que en la balanza han puesto mucho más a la gente que defiende cuestiones que a mí me parece, de verdad, me parecen que están superadas. En este caso sí, o sea... En este caso sí me parece que están superadas, el del odio al país, o deberían de estarlo, desgraciadamente no lo están. Entonces para mí, el caso octavo es alguien muy importante para entender la construcción y el desarrollo de los acontecimientos en la península. Hablando de mitos y hablando de historiografía, no hay una figura más polémica en ese sentido que el CID. ¿Qué opinión te merece esta figura? Pues mira, eso es lo que quería decir. Voy a recomendar un libro de alguien que me ha decepcionado mucho. Porque veis que este vídeo es plural. Esto sí que es plural. David Porrinas tiene un libro sobre el CID, además separándolo, habla de la historia y habla del mito. No, pero es que hay muchos historiadores de no, pero es que ese es el mito que... Ya, pero el mito sí que es una cosa que se ha transmitido de generación en generación y que ha servido para vertebrar y es algo que está en la conciencia popular. Habrá que decir que es un mito ciertas cosas. Está la realidad y el mito que se construye sobre esa realidad y que va modificándose con el tiempo. Y obviamente el poder político siempre va a intentar llevarse esas cosas a lo suyo. Pero es que todas las naciones tienen grandes gestas, grandes mitos y cosas que no fueron así, pero que se sobredimensionan para construir en el imaginario popular algo. Pero cuando pasan 400 años y está totalmente incluido dentro de lo popular, habrá que decir que es un mito. Pero no habrá que pisotearlo y denigrarlo porque sea un mito. También hacen muchas gracias a esta gente que habla de Al-Ándalus como si fuera el paraíso multicultural. Eso sí que es un mito. Eso sí que es un mito. En el Parlamento español, además, lo dicen. Eso sí que es un mito. Se lo preguntan a Berroes, el paraíso multicultural, o a los cristianos que martirizaban, que mataban por blasfemar. ¿Qué habría que hacer con ellos, entonces? No, no, claro. Pero bueno, el libro del Cid me encanta. Luego a ellos les molesta mucho. No, pero es que ellos cogen algo del pasado y lo quieren utilizar ahora. Es que en política es lo que se ha hecho siempre y lo que se va a hacer siempre. O sea, también tienen que bajarse de su nube de oh, yo estoy académico de la historia. Y si vas a hablar de algo de política actual, bajarte a la realidad. y no vivir en una fantasía. Porque esos son los típicos como algunos profesores que viven en el doctorado de no, pero es que nadie lee nuestras tesis. Normal. Normal. ¿Quién va a leer tu tesis? ¿Quién? ¿Quién? Esa es la tesis. Gente como Samantha Hudson, su público objetivo a veces. Si no saben leer, ¿cómo van a leer tu tesis? Claro, o sea... ¿Estás equivocado de público? ¿Estás equivocado de público? No, es verdad. ¿Estás equivocado de público y luego se quejan de que la gente no lee las tesis? Un profesor en un seminario del doctorado dijo es que claro, esta gente que se mete a hablar de historia metiéndose con reverte y con gente así, dice claro, se mete y la gente les lee. Y sin embargo, la gente ya no se informa ya no se informa sobre el desarrollo de los acontecimientos históricos por las tesis que van saliendo. Y es como los memes, es las tesis. El papel de la mujer de no sé qué de género había uno que era en el cine social de los 60, algo así. Era como, ¿quién va a leer eso? Nadie, el tribunal que lo obligan por la fuerza y que lo hará saltando, él y un amigo al que haya torturado. ¿Quién va a leer eso? No le interesa a nadie. Pues ese es el problema que tenemos. ¿Qué opinión te merece el Cid en sí? O sea, tú dirías... Me parece que es un personaje fascinante, pero tanto el real como el del mito son verdaderamente fascinantes. Yo recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. A mí me encanta el Cid. Pero todo el mito que se construyó posterior también me encanta. Y ese tío que tiene aquí una réplica de la colada que no existió. No existió. No existió. No existió. No existió. Pero es el mito. Pero es parte del mito que se construyó después. Hay que saber diferenciarlo. Pero no hay que estar todo el rato. No. Como gente que me dice no puedes tener eso porque no es no sé qué. Es como cállate. Voy a tener lo que me dé la gana. Y después tengo otra réplica por ahí que es la crizona. Arturo se metió conmigo porque decía que era una espada de partir de tartas. Y me regaló un sable de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra original. Pero que es parte del mito. vamos a dar un salto a la modernidad de repente que yo sé que así la gente también verá que esto es variado y vamos a hablar de un personaje con el que te relacionas mucho y con el que efectivamente has estado muy relacionado Robert. Es Lenin. Es Vladimir Ilyich Ulyanov. ¿Qué significa este personaje histórico para ti? Que por cierto también tiene su mito. Que eso hay que decirlo también. A ver, a mí me cambió la vida. O sea, yo cuando era un chaval empecé a darle la línea y me cambió la forma de beber el mundo. Lo que pasa es que yo luego he ido evolucionando y cambiando muchas cosas. Pero creo que hay muchísimas cosas de las enseñanzas de Lenin que son muy válidas. Pero muchísimas. O sea, era un estratega de un genio y un jefe. O sea, un verdadero líder. Y a mí me apasiona. Hay cosas que con el tiempo pues me da cuenta de que no estoy muy de acuerdo en muchas cuestiones. Por ejemplo, en esa primera fase, aunque él lo rectificó, o sea, porque se murió. Él estaba rectificando ya algunas cosas, sobre todo en torno a lo nacional. Pero creo que al final se estrelló contra lo nacional y cuando empezó a abrazarlo ya fue otra persona la encargada de hacerlo y él, pues, el tema del atentado, la enfermedad, etcétera, terminó muriendo. Hay cosas que eso no hay que leerlo o aprender de él como si fuera la Biblia, pero Steve Bannon, por ejemplo, dice que es leninista de derechas. Es decir, si así es capaz de ver la valía que tiene, pues, ¿cómo no la voy a tener yo? A mí me parece un maestro, pero no para seguirlo como si fuera la Biblia, sino para aprender precisamente de su experiencia y seguir progresando y desarrollando las cosas. Y creo que en ese sentido tuvo un papel magnífico y creo que lo que consiguió hacer en Rusia habla por sí solo. Sé que aquí hay mucha gente que me va a insultar por el tema de las ideologías, pero es que la grandeza hay que reconocerla incluso en el peor enemigo y eso es lo que os recomiendo que hagáis. Pues sí. Hoy no hemos hablado, no vamos a hablar de nada, bueno, sí, creo que sí que vamos a hablar de uno fascista, pero vais a ver que yo no me dejo llevar por el, por la ceguera y el odio ideológico. Hay que reconocer la grandeza de la gente y es que yo lo tengo topado en un hombro, o sea, es que a mí me marcó, me marcó en mi vida, pero lo que me ha marcado otros autores también, que no tienen nada que ver, pero yo considero que de sus enseñanzas hay muchas cosas que son muy, muy útiles incluso en la actualidad y nosotros el quehacer, por ejemplo, es un libro, el por dónde empezar, el quehacer y el cartón camarada, esos son libros de cabecera, para mí, junto a otros libros, de la revolución, de otros textos que son cotidianos en nuestra vida, por menos en la mía. Yo, por remarcar una cosa, es lo que has dicho tú, reconocer esa grandeza, Lenin coge una teoría que parecía algo muy utópico aún para mucha gente y lo convirtió en la realidad política de una sexta parte del mundo, o sea, ese hombre, y además, no solo a nivel práctico sino a nivel teórico, hay mucha gente que le menosprecia, tú te acordarás de personas como... Es que mira, hay mucho Leninista que se dedica a intentar defenestrar a los que queremos seguir construyendo, adaptando y desarrollando las cosas, pero eso es lo que le hacían a él también. Hombre. Es decir, los típicos marxistas de Marx, por así decirlo, entre comillas, marxianos, me acuerdo con... Mira que me lleva muy bien con él siempre, no voy a hablar mal de él ni nada, pero Johnny Jessica, por ejemplo, estaba obsesionado y todo el rato le estaba medio creer que si teóricamente esto, que si no sé qué, o sea, el típico repipi que va desaviondo, que no es el caso de John porque yo no soy una persona inteligente, pero hay muchos, muchos de este tipo de personas que luego no saben hacer algo con un canuto y son profundamente indorantes. ¿No te acuerdas de uno que nos escribía que hablaba de cibercomunismo, Pau, y que luego hablábamos con él dos minutos y le desmontábamos todo y se nos tiene que dar la razón en todo y luego volví a Twitter y luego volví otra vez igual. Sí. Y luego no tiene ningún nivel de nada. El ciclo de la vida. Ni práctico, ni de nada. Y hay mucho fantasmón, mucho fantasmón que es incapaz de hacer nada ni de desarrollar nada nuevo ni nada por el estilo. Y en él les daban mil vueltas a todos, por lo menos los de su época. Vamos a aprovechar y sí que vamos a hablar ahora de esa ideología contraria y un personaje que yo sé que te obtienes muy estudiado también. ¿Qué opinión tienes de Ramiro Ledesma? Yo quiero hacer, ahora no tengo tiempo, pero cuando acabe el doctorado yo creo que mi siguiente trabajo va a ser una aproximación al pensamiento de Ramiro Ledesma. A mí es un personaje que me apasiona, lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo y además han caído nuevas cosas que yo no tenía. cierto, cierto. Estoy muy contento con ello. Yo creo que Ramiro se perdió en el camino, yo así lo pienso. Creo que en una época de polarización absoluta, en vez de recorrer su propio camino, que es lo que él teorizaba en muchos casos, terminó cayendo en lo más reaccionario y convirtiéndose en alguien que estuvo actuando al servicio de lo que él mismo criticaba, de esos ricos que no tienen patria, de, como decía también Primo de Rivera, de esos madrugadores, en el aviso a los madrugadores. Él terminó cayendo en eso y todo lo que pudiera tener de revolucionario al final quedó en la nada y terminó apoyando, por ejemplo, no apoyó a la Sanjurjada, que ahí sí tuvo una posición coherente, fue el único, porque Primo de Rivera sí, pero luego después terminaron haciendo de sicarios de los patrones en las huelgas, no consiguió al final, porque él estuvo con los anarquistas ahí a punto, es decir, ellos querían haber montado, sí, 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 como una CGT, como un sindicato, ellos tenían la CONS en falange, pero ellos querían montar algo distinto. También Primo de Rivera intentó hablar con Largo Caballero para montar un partido socialista diferente, es decir, que si los acontecimientos hubieran sido diferentes, o sea, hubieran sido, a lo mejor, un poco menos polarizados o hubiera habido unas condiciones algo distintas, podríamos saber, podrá ser todo muy distinto, y podrá haber un partido socialista nacional con Largo Caballero y ese sector y esta gente, o podrá haber un partido anarquista como fue el partido sindicalista, pero en posiciones más nacionales y esta gente se hubiera escorado un poco más hacia ahí, a ver dónde hubiera acabado, se hubiera sido distinto, pero claro, eso son ya cosas que no han pasado, hubo momentos y hay textos en los que se ve, incluso hay textos en los que Ramiro se contradice, que dice una cosa y luego dice prácticamente a la contraria porque se deja llevar por esos acontecimientos que están sucediendo, pero a mí Ramiro me parece la personalidad más importante dentro de lo que fue el fascismo, él no se consideraba fascista, de hecho tiene un texto llamando fascista primo de Rivera, no, tú eres fascista, yo defiendo la especificidad española, creo que era el más combativo, creo que era el que más cerca estuvo de romper con los reaccionarios y abrazar posiciones revolucionarias, aunque profundamente nacionales, profundamente nacionales, él era muy nacionalista, pero yo pongo muy en valor su obra, creo que es muy interesante, incluso a nivel práctico, mirad, los nazis, por ejemplo, cogen mucho a Skorzeny con lo del Vive Peligrosamente, ese hombre de acción, esa figura que tiene como mucho gancho y aquí esa figura que él no era un hombre de, pero lo que él defendía, quiero decir, lo del ímpetu revolucionario, lo de asaltar las cosas, lo de el choque viril entre las ideologías, entre la juventud española que es la que tiene que salvar a la paz, todo eso, todo eso él era el más el más efervescente, era el que irradiaba, el que el que puso lo de que eso podía ser entre los 18 y los 45 fue él, porque no quería todos los viejos monárquicos y quería solo gente aguerrida, o sea, ese asalto, es que lo decía, ese viril y varonil asalto hacia el mayor como él, de hecho, el nacional sindicalismo es él, o sea, él es el que lo que son las HOMS, el grupo de la conquista del Estado, ese grupo es el que el que tira y el que realmente construye eso y el resto de grupos, que están en una escena similar, lo copian, lo absorben, lo que pasa es que el enfranje de las HOMS, Onésimo y otros más le traicionan y por eso se encumbra, primo, pero él está a punto de ser el jefe y si él hubiera sido el jefe posiblemente hubiera sido bastante distinto todo y a mí me parece un personaje verdaderamente apasionante, yo quiero desde la diferencia ideológica, es decir, porque yo me hubiera matado con él, de hecho lo decía, los comunistas pero decía o uno u otro, que no había término medio, pero bueno, yo tengo aquí las obras completas, ahí tengo lo literario también, estas son las políticas, leo, escritos políticos, discursos de los Juntos de España, Farcismo en España, La Patria Libre, Nuestra Revolución y su correspondencia, Los Escritos Políticos de Primera Etapa, La Conquista del Estado y La Época de las HOMS, son estos dos libros y luego me ha llegado, esto me lo regalaron, La Patria Libre, que es el último seminario, que es lo último, último que hizo y eso no está en las completas, no entiendo por qué, pero bueno, lo he conseguido ahora y claro, esto de hecho va a ser el siguiente que me voy a leer y a mí me gusta mucho todo este periodo histórico. Claro. Entonces, bueno, pues a mí me, es un personaje que me encanta, creo que es un personaje apasionante y que es digno de conocer. Vamos a hacer un, bueno, aprovecho para decir. Hay gente que va a decir de todo, pero yo no, esto no significa que comparta sus ideas ni nada, simplemente que es un personaje que era increíble, o sea, a nivel de, a la hora de llegar a la gente, de ese empuje, de cómo irradiaba en la gente y bueno, es que es innegable. Aprovecho para decir, este año a finales saldrá un libro en el que Robert le dedica gran parte del libro a hablar justamente también de Ramiro. Sí, lo que pasa es que es un libro de historia, o sea, hablo más de la cuestión histórica en sí y precisamente intentó demostrar cuando cayeron en esas posiciones y profundizaron en esas posiciones reaccionarias. Hay que tener en cuenta que esta gente apoyó el terrorismo como método político de respuesta, o sea, era el terror, el terror escuadrista fueron ellos, los que protegían a los patrones eran ellos y los que apoyaron el movimiento nacional fueron ellos, es decir, yo ahí lo desarrollo con fuentes, etcétera, y yo lo que hago es mostrar las contradicciones y donde creo que erraron. Pero yo lo que quiero hacer en el futuro es una aproximación al pensamiento en sí. Al pensamiento en sí. No meterme ya en apoyo esto o lo otro o se financiaban de aquí, eran los financieros vascos, grandes capitalistas, metían el dinero y les un... No, 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 no. Solo el pensamiento. Me parece algo muy interesante y además no lo he visto de... No he visto libros en ese sentido. Pues miren, estad atentos, chicos. Vamos a ir un poco al pasado, a otra figura de ese mito español, muy poco conocida por mucha gente, por desgracia, por culpa de la educación que tenemos, que es Blas Deleu. Blas Deleu es una figura épica para mucha gente, pero también rectito desconocida para muchos, sobre todo para la gente más joven ahora mismo. Ese señor de ahí. Recomiendo este de Gonzalo Quintero Saravia, Don Blas Deleu se llama. Es un libro que no es muy extenso y creo que hace un buen desarrollo del personaje. Desperta Ferro tiene una revista sobre... Que eso me la voy a leer la próxima, de hecho. Si quieres la enseño, todavía no me la he leído. La compré. Sobre la defensa de Cartagena de Indias que recomiendo ir al museo... No sé si es el Museo Naval de Madrid que está en Atocha. Ahí tienen una... reconstrucción de una maqueta de la batalla y está muy bien y Blas Deleu representa para mí el orgullo de ser español a nivel... Sí, porque es en la época de declive absoluto en la cual consigue hacer cosas que son gestas y que son... Vamos, tienen sintonía a lo épico y una persona que además, a pesar de sus limitaciones físicas, le va en el medio hombre porque estaba muy mal herido de batallas que había tenido. Fue un hombre que consiguió que... Vamos, cubrir una victoria tras otra y la que le terminó costando la vida por una enfermedad. Vamos, es que pocas gestas puede haber como esa en la historia de nuestro país. Además, estuvo en Pasajes y bueno, su casa la hacen fiestas y barbacoas en la parte de abajo. Es una verdadera lástima porque debería ser un museo nacional y bueno, la gesta de Cartagena él prácticamente sin nada fue capaz de defenderse contra una flota muy potente inglesa y los ingleses pudo volver a su casa. Eso demuestra que era un gran estratega y que era una persona con gran entereza y que no se dejaba doblegar por el miedo ni por las adversidades. Y no solo eso, sino que tiene muchas más acciones de juventud, de doblegar barcos que eran más fuertes que los suyos, o sea, cosas verdaderamente increíbles. Así que yo recomiendo encarecidamente la lectura de este libro y posiblemente la siguiente saga de episodios históricos sean sobre la defensa de Cartagena y Don Blas de Lezón. El terror de los ingleses. Bien, voy y vuelvo históricamente porque vamos a hablar de una figura que también sé que es importante para nuestro país con la que sé que no comparten algunas cosas pero que es interesante. Lister, Enrique Lister. A mí Enrique Lister no me gusta a partir de la muerte de Stalin para adelante. Vale. O sea, no me gusta unos años. No me gusta pero creo que se equivocó y actuó muy mal pero en el periodo previo ¿qué periodo? Es que ¿qué periodo? Enrique Lister sobre todo destaca por las cosas que pasaron a la final de la República y en la guerra. Tiene un libro que se llama Nuestra Guerra. O sea, yo si pudiera quitar los años de después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante lo llevaría tatuado porque es un personaje de otra época de dureza de confrontar de lealtad de valores o sea, hay anécdotas en la guerra por ejemplo de que estaban claro los señoritos en el campo republicano estaban en la retaguardia haciendo vida y claro todos los hombres se iban al frente por lo menos de verdad se iban al frente a combatir y a la mujer de uno del quinto regimiento se la estaba beneficiando uno de un teniente alcalde o algo así de un pueblo y se enteraron y el tío estaba loco en plan de yo estoy aquí muriendo por mi patria y está este tío beneficiándose a mi mujer y Lister Coquio mandó a los dos más rudos del quinto regimiento los mandó a visitarle y se acabó la historia o sea, eran como una familia como una gran familia y tiene anécdotas increíbles como la de cuando le detienen los anarquistas para fusilar por favor vamos a hablar de eso es que se va a ir el vídeo muy largo pero los anarquistas cogen a Lister y le enganchan y se le llevan a una comisaría donde ellos estaban y Lister cuando le están deteniendo lejos de acojonarse gente con fusiles empieza a gritar soy Enrique Lister comandante del quinto a gritos porque estaba relativamente cerca del cuartel del quinto regimiento soy Enrique Lister los anarquistas pegándole ya sabemos quién eres por eso te vamos a matar y él le da igual soy Enrique Lister comandante del quinto regimiento gritando como un loco mientras le pegaban y se le llevan y gritando 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 vale porque hizo esto para que la gente lo oyera y fueran a chivarse se le llevaban a la comisaría le quitan la pistola y rollo James Bond llevaba una pistola en el tobillo en la pernera y los anarquistas que son tan profesionales le quitaron la pistola y ya estaba ¿qué pasó? que cuando llegó allí porque Lister era un tío muy grande sobre todo para la época empezó a pegarse de hostias con los que le tenían apresado consiguió sacar la pistola y en medio de lo que eran las oficinas de la comisaría empezó a tirotearse con todos los anarquistas él solo con una pistola está aquí en este libro y claro ¿qué pasó? que cuando ya le iban a matar porque obviamente estaba él solo sonó por unos altavoces que el quinto regimiento iba a asaltar la comisaría y que le pusieran las armas y el quinto regimiento asalta la comisaría los anarquistas se rinden y dicen que ha sido una confusión es de película es de película cuando le mandan a acabar con el con el con la la inmundicia que había en Aragón del consejo de Aragón le mandan allí para que haga una masacre le mandan los socialistas para que haga una masacre echar la culpa y fastidiar al PC pero ¿qué pasó? cuando va la undécima brigada para allá los anarquistas solo con llegar y eso que tenían ellos también allí divisiones y demás solo con llegar huyen en desbandada o sea no luchan se rinden directamente y Lister acaba con esa distopía terrorífica que tenían allí montada pero a él le mandaron para cargarse y él lo sabía y fue inteligente y lo hizo muy bien y no permitió ningún abuso luego estuvo en la segunda guerra mundial comandando topas contra los nazis o sea es un personaje que es de otra época y tiene frases y tiene cosas e historias a mi me parecen muy a la par de lo que hacía Scorsini él era más de acción de ir y liberar a Mussolini de ir y de que era lo más peligroso del mundo según los yankees pero Lister Lister de verdad si tenemos uno que puede competir es él es él es él o sea estas historias de atiros de antes tiene historias pegándose con guardias civiles de 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 su pueblo con sus hermanos o sea era increíble de verdad era de otra película era un hombre hecho de otra pasta es un tío que empezó yendo a Guadalajara a combatir con el fusil corriendo ahí al frente de miliciano y y terminó muy alto su historia digna de ser contado a veces que luego se dedicó a hacer cosas que bueno pero lo que fue su juventud o sea por lo menos hasta el final de la segunda guerra mundial me parece un personaje increíble y claro precisamente como estoy diciendo que a pesar de que no comparta muchas cosas si aunque tengan otras ideologías etcétera que reconozco la grandeza como no lo voy a hacer de este que además era comunista por favor aunque luego acabara haciendo cosas hasta que acaba la guerra mundial menuda vida menuda vida la de Lister de verdad y por eso recomiendo este libro o sea es espectacular encima la edición es muy buena como estoy con este batiburrillo histórico me toca volver atrás otra vez y en este caso gente de mi tierra además los Borgia Robert vale venga los Borgia el problema de los Borgia es la leyenda negra tiene más leyenda negra que España o sea ¿quiénes son los Borgia Robert? ¿quiénes son? ¿quiénes son? los Borgia fueron los papas bueno hay una familia en sí que consiguieron el papado que eran valencianos desde que están ellos o sea desde que acabaron con ellos no ha vuelto a haber un papa español de hecho los papas italianos no quieren papas españoles desde esa época ahí nos la guardan pero es un personaje histórico de bueno son porque son varios personajes históricos de gran importancia y de hecho si hubieran conseguido lo que querían hacer uff a lo mejor Europa sería muy distinta sería muy distinta yo tengo aquí dos un libro y una revista el Papa Borgia de Lola Galán y es que el otro el otro es José Catalán Deus que es un editor Alejandro VI liberado por fin de la leyenda negra es decir es que el problema es la leyenda negra que todo es malo fornicaba con su hija todo es así y y luego en realidad pues es como muchos grandes personajes que han pasado en la historia por el espantapajaros que les han hecho y en cuanto a las fuentes te das cuenta que no es verdad y este la encontré aquí hay un poco de leyenda negra pero lo encontré volviendo de Sevilla de lo de letras en Sevilla vi una oferta que eran como dos revistas cuatro euros o algo así o tres euros y normalmente valen 6 euros 5,99 cada una y dije pues me la compré y me lo compré y al final me va a servir para hacer me va a ayudar para hacer el tema de episodios históricos ¿Qué es lo que querían hacer que era tan polémico Robert? Querían hacer un poder real del papado y querían un un estado pontificio que iban a ser toda Italia que iba a ser vamos dominado por su dinastía y por y por el Vaticano por así decirlo el Vaticano entenderme o sea no el Vaticano sino lo pontificio en sí ostras la gente dice no pero eso es terrible ya estás con presentismo en esa época todos eran iguales los franceses eran mejores ¿cómo van a ser mejores los franceses? por favor vamos a hablar de otro gran español Alonso de Contreras ¿Qué opinión te merece este personaje? yo tengo tatuado en una pierna como un escudo en su honor y pone en San Ginés al atardecer por el tema de los duelos que se hacían allí al lado de de la iglesia que todavía está o sea se construyó la parte vamos a decir donde tú la visitas es posterior es de 1600 algo pero pero la parte antigua es anterior a él y tiene allí la casa hay una plaquita que pone aquí vivió el capitán Alonso de Contreras en San Ginés a la churrería me parece una vergüenza que solo haya una placa y no intenten hacer un museo y la gente dirá pero si ya está destruido bueno pues se imprimen cosas se construyen cosas se hacen bueno pues como hace otra gente de que de que lo que hacen es un ese temático sobre el personaje pues ya está lo que haga falta a ver hay muchos libros sobre él pero yo el discurso de mi vida es este es la primera la más relevante la autobiografía de un soldado español de los austrias se dice que no lo escribió él se dice que lo hizo a instancias de Lope de Vega que era su amigo pero sea como sea que no está nada claro si es su vida y narra por sus aventuras sobre todo luchando contra los turcos a mí lo que más me llama la atención luchando contra los turcos en el mar y a mí me traen muchos bueno muy buenos recuerdos el capitán de la triste está inspirado en él que eso sí que marcó mi infancia y de hecho sale en el capitán de la triste sale con Lope de Vega y con el capitán y y bueno es un un reconocimiento que le hace Arturo que a mí me encantó y cuando leí este librín que es un librito pues me apasionó más todavía y ahí ya busqué más bibliografía pero vamos yo recomiendo que os leáis este para empezar va a ver que ahí se ve sobre todo cómo era la vida de de un soldado español de ese imperio en el que no se ponía el sol vamos un poco a lo a es que era era un personaje también de época en este caso un día hablaremos de duelos Robert porque yo no sabía lo presente que estaban los duelos en la vida europea en general y es un tema muy interesante vamos a algo mucho más moderno nos queda este y otro Michel Kruskar has hablado mucho de él y yo sé que te marcó también además recientemente antiguamente yo siempre en la resistencia de hecho le critico bastante de lo que no estoy de acuerdo con lo que él dice pero yo aprendí a hacer lo contrario a quedarme con lo que sí me gusta de Kruskar hace un análisis muy interesante teniendo en cuenta cuando escribió esto que es en los 70 él escribe finales de los 60 principios de los 70 y luego posteriormente también pero me refiero a esa época y él con el tema de lo del liberalismo libertario el feudomarxismo la crítica a la izquierda de mayo del 68 cómo está evolucionando la sociedad creo que hace un análisis muy certero y creo que lo que él desarrolla ahí es parte de lo que estamos construyendo nosotros aquí me refiero a nivel de movimiento revolucionario de organizaciones obreras etcétera a mí me ha me ha influido profundamente y yo a la vez a su vez he hecho que influya en más gente aquí entonces nosotros estamos muy influidos por muchas cosas que dice Cruzcar por otras no hay cosas que no estamos de acuerdo pero el análisis que hace de esta nueva ideología que es la ideología del capital financiero actual y de cómo evoluciona la sociedad con el tema del consumo transgresor etcétera el tema de las modas la moda de la revolución la estética de la revolución todo ese desarrollo que hace los tipos de consumo a mí me parece brillante verdaderamente brillante por lo tanto nosotros yo he vivido mucho de este autor antes hemos hablado de que he vivido mucho de Lenin sin duda pero de Cruzcar también y de hecho Cruzcar así de gente más contemporánea yo creo que si no el que más brilla poco le falta sí parece que le lees y parece que está hablando de nuestro futuro ahora o sea de que está viviendo lo que estamos viviendo ahora nosotros sí y Robert para acabar un personaje un poco desconocido pero interesante y que yo sé que a ti te gusta mucho Fermín Galán un libro de él sobre su posición política él era un poco anarquista un poco no mucho pero un poco sí era un poco de época eso también y política ya no solo es arte sino ciencia es el libro que he conseguido de él me encantó me gustó por lo que hizo en la historia y por cómo la entereza que tuvo porque él él murió porque quiso la gente que es capaz de hacer este tipo de cosas para mí tiene el reconocimiento es lo que digo antes es que el tema del honor los valores etcétera este hombre más allá de ideologías es una pena que le mataran es una pena para mí es un verdadero crimen porque hombre es así no hay él se podía haber escapado cuando pasa todo lo de Haka etcétera él se podía haber escapado perfectamente pero él entiende que si él se escapa van a matar a otros en su lugar entonces él dice no me quedo yo y afronto yo y cuando le fueron a fusilar se puso a fumar mirando a los que le iban a fusilar acabó de fumar dijo que a la muerte se la mira de cara en plan de que él ni ni venda ni nada les miró le mataron y se acabó o sea le daba igual no había lloros no había súplicas me entereza me entereza y a mí eso pues es algo que me llama y por eso busqué el libro y por eso he leído mucho más de él porque a mí la gente que es capaz de sacrificarse por los demás por algo mejor que él mismo más importante que él mismo pues eso ya la mayoría de la gente no lo haría no no totalmente una persona que era muy joven y estaba dispuesta a morir y de hecho murió por por el honor es que fue por honor ¿cuánta gente queda que está dispuesta a morir por honor? o por una causa así por lo menos en Europa por lo menos en España no no una figura que debemos de reivindicar vamos hasta la saciedad muy interesante pero así es nuestro país pues nada Robert creo que a la gente se le ha quedado un gusanillo guapo leer historia y aprender de otros que es algo muy bonito muy muy bonito gracias Robert por este tiempo yo encantado yo con estas cosas me busco la ruina porque como digo lo que pienso pues yo soy así y la gente dirá oh usas la historia para no sé qué no doy mi visión si queréis historia sectarizada ideologizada iros a ver la historia no es neutra claro el hecho sucede como tal y hay un hecho objetivo que sucede pero la gente a la hora de interpretarlo aunque sea el mismo hecho lo puede hacer de perspectivas diferentes y no es neutra es que no es neutra es que no es real o sea la gente que diga eso es mentira y la gente no sí no es una ciencia que es exacta también porque no sé qué hay gente que dice eso y es como sí pero luego hay otro que es justo lo contrario que dice lo mismo y ya aburrís aburrís a mí me aburre mucho Pau me aburre mucho y aún así después citación Chicago de esta que te gusta y hablar un poco de que ya es la ciencia perfecta y ya ha encontrado tanto grial pues mira lo siento pero no eso no funciona así o sea no funciona así me ha gustado me ha gustado la observación y a la gente del canal yo creo que a la mayoría le va a gustar este tipo de vídeos la verdad además que podemos hacer estos han sido a bote pronto ya os lo digo o sea es que tenemos muchas las 10 figuras más relevantes por regímenes políticos es que yo soy de hecho hemos descartado como 10 para este vídeo o sea tenemos más pues nada gracias Robert y a todos los que nos habéis visto vosotros mireis las memorias de que gente me leo o sea es que diríais esto ya está loco o sea bueno chicos recordar que tenemos episodios históricos y que estamos en ebox y en spotify también Roberto Vaquero Podcast seguidnos allí hacedme un favorcito hombre y haceros miembros del canal para apoyar y tendréis acceso a los episodios históricos y a los vídeos exclusivos esto no se mantiene solo señores mirad a Pau hay que comprarle una chaqueta nueva haceros miembros del canal un abrazo a todos chicos y como digo siempre a seguir dando guerra un abrazo para escuchar